¿Qué onda mis amigues? Mi nombre es Rodrigo Vega y tengo el gusto de traerles estas bonitas y breves videografías para el canal de OscorpTV. En esta ocasión hablaremos de ¿Quién chingados es The Weeknd? Abel McConnant's Fire, mejor conocido como The Weeknd, nació en Toronto, Canadá el 16 de febrero de 1990, hijo único de una pareja de inmigrantes etíopes que llegaron a ese país del norte a mediados de los 80. Comenzó a fumar marihuana a los 11 años y más tarde pasó a consumir drogas más fuertes como MDMA, Xanax y ketamina. Dice que adoptó el nombre de The Weeknd de una anécdota juvenil. Tras abandonar la escuela secundaria a los 17 años, ese mismo día él y un amigo se fueron de fiesta todo un fin de semana, pasando las mejores 48 horas de su vida hasta ese momento. La ortografía se modificó quitándole la última E para evitar cuestiones de marcas con una banda canadiense que ya se llamaba The Weeknd. Su segundo álbum de estudio, Beauty Behind the Madness, se convirtió en su primer disco en llegar al número 1 de la lista Billboard 200. Uno de sus primeros éxitos mundiales fue la canción Can't Feel My Face, cuyo coro dice I can't feel my face when I'm with you, but I love it. Algo así como No puedo sentir mi cara cuando estoy contigo, pero lo amo. Dicha letra pudiera sonar algo romántico, dedicado a lo bonito que te hace sentir una persona. Pero el propio The Weeknd admitió que escribió esa canción pensando en su amor por la cocaína, ya que dicha droga justamente te entumece el rostro cuando la inhalas. Durante un tiempo salió con la cantante y actriz Selena Gomez, pero ella lo dejó para volver con su amor imposible Justin Bieber, quien finalmente la terminó cortando para casarse con Holly Baldwin, quedándose la pobre de Selena Gomez como el perro de las dos tortas. Tuvo una breve aparición o cameo en la película del 2019 Uncut Chimps, junto al actor Adam Sandler, donde el cantante se interpreta a sí mismo. Uno de sus últimos sencillos, Blinding Lights, le ha vuelto a colocar en la cima en los rankings mundiales. Puedes ver en su canal de YouTube el detrás de cámaras del videoclip de esta canción. Ha ganado tres premios Grammy, nueve Billboard Music Awards, dos American Music Awards, nueve Juno Awards y fue nominado un Oscar a la mejor canción original en 2016 por Ernest It, de la banda sonora de la película 50 sombras de Grey. En lo personal, soy fan declarado del buen Abel McConaughey, mejor conocido como The Weeknd. Les recomiendo mucho escuchar sus canciones False Alarm, The Hills y Alone Again. Muchas gracias por ver esta videografía. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal de OscorpTV y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos material nuevo. También pueden seguirme en mis redes sociales como ElBuenRoyVega. Además, pongan en la caja de comentarios lo que gusten y si desean que realice un futuro video de alguno de sus artistas favoritos, se aceptan peticiones. Saludos, cuídense mucho, nos vemos en el próximo ¿Quién chingados es? Se lo lavan y se lo desinfectan. Bye bye.